Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El volante nacional, Rodrigo Vilca, confirmó que no continuará en el Don Caster Robert de Inglaterra y ahora se especula de su retorno al fútbol peruano, ya que sonó hasta hace un par de semanas como posible refuerzo en Alianza Lima. Tras hacer una buena campaña en el Deportivo Municipal, el talentoso mediocampista fue vendido al Newcastle United donde estuvo jugando en la Sub-23 de las Urracas y luego pasó al Don Caster Rovers de la League One 3ª División de Inglaterra. Ahora hay mucha información errada al respecto porque se dice que solo jugó 10 partidos, otros que 14. Aquí desvelamos sus números en Inglaterra, con el Newcastle Sub-23 donde jugó 13 partidos en la Premier League División 2 donde llegó a anotar un gol y dar dos asistencias, mientras que en la English Premier League Trophy solo jugó un partido. Mejoró en el Don Caster Rovers ya que logró disputar 10 partidos en la League One donde marcó un gol, pero en la English Premier League Trophy jugó tres encuentros más, anotando otro gol y dando dos asistencias. A los que siguen el canal sabrán a quién se los hizo y cuándo lo hizo. El gran problema de Vilca no fue la adaptación que lo estaba logrando en el Don Caster, sino las lesiones que lo marginaron en muchísimos partidos en ambos equipos. Ahora el futuro del jugador de 24 años podría estar en el fútbol peruano ya que el club íntimo estaría interesado en el volante para buscar el bicampeonato nacional y hacer una buena participación en la Copa Libertadores del 2022. Y tal como lo mencionamos en el video anterior, a través de las redes sociales, el Sport Boys y el Callao hizo oficial la contratación del volante nacional Jesús Barco, quien llega como refuerzo para la temporada 2022. Feliz de poder volver, feliz de estar en el club con tanta historia, ya con ganas de incorporarme a los entrenamientos y estar con mis compañeros. Sí, sí, vi los jugadores que han llegado, los que se han quedado, así que eso me motivó. Aparte, después de tantos años que el Boy vaya a un torneo internacional, también es una motivación aparte. Es un año donde el Boy tiene que demostrar por qué es uno de los equipos grandes y creo que mis compañeros están al 100% motivados con eso, así que este año nos va a ir todo bien. Feliz de poder regresar y poder estar ya de una vez con los compañeros entrenando y ponernos a punto para el campeonato. Vamos, Boy. El volante de 24 años de edad, quien fue este año en el Carlos Manucci y que se formó en Universitario Deportes, busca convertirse en una pieza importante en el equipo dirigido por Ítalo Manso, donde deberán pelear por ingresar a la fase de grupos de la Copa Subamericana 2022. En dos partidos amistosos de dos tiempos de 30 minutos cada uno, la Universidad César Vallejo le ganó al Carlos Manucci en el Neoclásico de Trujillo. Gracias a los tantos de Osnar Noroña y Gerson Vásquez, los poetas le ganaron por 2 a 0 el primer amistoso al Carlos Manucci. El tricolor trujillano anunció que aún disputará un par de duelos preparatorios contra el Carlos Stein y el Atlético Grau de Piura, antes de hacer su debut en el torneo local cuando reciban al Melgar de la equipa, mientras que el Vallejo aún anunció a sus rivales en enero, pero deberá presentarse de visita frente a Universitario Deportes en el inicio de la Liga 1 en el 2022. Y para sorpresa de muchos, el técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, dio a conocer a través de un post en las redes sociales la nómina de jugadores del medio local para afrontar los partidos amistosos ante Panamá y Jamaica el 16 y 20 de enero, respectivamente. Son solo 15 jugadores de la Liga 1 que formarán parte de la Blanquillo Roja, que se preparará de cara a los decisivos encuentros ante Colombia este 28 de enero y Ecuador el 1 de febrero por la penúltima fecha doble de las eliminatorias suamericanas rumbo a Qatar 2022. Los convocados son José Carvalho, Aldo Corzo y Alex Valera de Universitario Deportes, Ángelo Campos, Cristian Ramos, Jose Milbayón, Oslimora y Jefferson Farfán de Alianza Lima, mientras que Gilmar Lora, Gianfranco Chávez, Nilsson Loyola, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Christopher Canchita González fueron convocados por el Sporting Vistal. Para acabar, Renzo Garcés fue llamado de la Universidad César Vallejo. Cabe señalar que los jugadores mencionados serán baja en sus equipos para la primera jornada de la Liga 1 Betson programada para el 21 de enero. Y si se preguntan, pero los futbolistas del MLS que estaban entrenando en la Videna, Jordi Reina, Eison Flores, Marcos López, Pedro Galese y Peñita y Miguel Araujo, bueno, el que entrenen no quiere decir necesariamente que vayan a jugar estos amistosos. Si bien la lista es corta y de seguro algún otro futbolista del exterior pueda ser convocado, como bien lo dijo el gerente de selecciones, Juan Carlos Oblitas, antes de confirmarse estos amistosos, la Federación Peruana de Fútbol estaría haciendo gestiones, sobre todo con los que vienen de Estados Unidos, para que puedan participar en estos partidos preparatorios. Los demás es probable que no estén, aunque, como repito, es cosa que la federación haga las gestiones con los propios clubes, pero volviendo a la lista de convocados, y empieza a generarse mucha polémica por las ausencias más que por las presencias. Seguro que más de uno se rasgará las vestiduras por la no convocatoria de Persilisa. Pero luego, ¿quién más podría haber faltado del torneo local? Repito, del torneo local, porque Ratziel, Vilca, Azúcar están en el extranjero, así que, formulamos la pregunta polarizadora, ¿te gusta esta convocatoria o a quién dejarías afuera? Y sobre todo, ¿a quién incluirías? Los comentarios son todos tuyos. Y este video llega, gracias a todos los hermanos miembros cracks, y también los hermanos miembros pro, Coronados Gamers, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros máster, Sebastián Cimpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!